Este lunes el Consejo de Europa, que integra a los cancilleres de los 28 países miembros de la Unión Europea, impuso sanciones políticas y económicas internacionales contra seis altos funcionarios del régimen Ortega Murillo, señalados de graves violaciones a los derechos humanos. Ellos son el director general de la Policía, comisionado Francisco Díaz, el jefe de las cárceles del Chipote, el comisionado Luis Pérez Olivas, el jefe de la Fuerza Antimotines, comisionado Justo Pastor Urbina, el jefe de la represión en Masaya y subdirector de la Policía, comisionado Ramón Avellán, la exministra de Salud y asesora presidencial Sonia Castro y el asesor de Seguridad Nacional de la pareja presidencial Néstor Moncada Lau. Y para conocer más a fondo los alcances de estas sanciones, nos comunicamos via Skype en Bruselas, Bélgica, con Melvin Sotelo, delegado de la Unidad Nacional Azul y Blanco ante las instituciones de la Unión Europea y el Gobierno de Bélgica. Melvin, ¿qué significa una sanción del Consejo Europeo como esta que se le ha aplicado a seis altos funcionarios del régimen de Ortega? ¿A qué nivel se adopta esta decisión en la Unión Europea? Bueno, se adopta a Carlos Fernando al nivel más alto. Es decir, son los jefes de Estado de los países europeos que decidieron sancionar al régimen de Ortega. ¿Esta es una decisión de consenso? Totalmente. Los 27 países, es más, hasta ahora se le sumó Gran Bretaña que estaba fuera, pero que antes también estaba de acuerdo. Sin embargo, tomó mucho tiempo, varios meses, en poder concretarse. ¿Hay acaso países específicos o tendencias políticas dentro de los gobiernos europeos que fueron determinantes para hacer que se materializara esta sanción? ¿Quién está detrás de esta sanción? No hay detalles porque eso tiene que ver con el lobby que uno hace y a veces algunos países te dicen que mejor mantener las cosas más que no se divulguen. Pero en concreto te voy a decir qué país no estaba permitiendo que las sanciones avanzaran y en este caso Alemania en su momento con el viceministro Neil Anens, que en algún momento estuvo en Nicaragua, que parece que se quedó congelado por un tiempo la revolución de los 80 y creyó que Ortega podía ceder a un diálogo con la oposición, pero al final esto no se dio. Y entonces, en octubre del año pasado, ahí es donde se aprueba por consenso, incluyendo Alemania, el marco general de las sanciones y ahora con todas las barbaridades de Ortega, es decir, se suma. Aquí hay un pánico en cuanto al coronavirus. Los gobiernos han tomado las decisiones más importantes, radicales incluso, y cuando ven a un Daniel Ortega, que no solo hace lo que hizo, lo que ha hecho el 18 de abril, sino que además pone en riesgo a toda la población nicaragüense de manera irresponsable, entonces ahí le dejaron caer las sanciones. Pero hay otras razones más. ¿Qué papel tiene el alto comisionado Borrell en esta decisión? Borrell es una persona que tiene un peso muy importante, Carlos Fernando, a nivel de la política exterior, pero también a nivel de las instituciones europeas. No hay que olvidar que Borrell fue el presidente del Parlamento Europeo en la primera década de este siglo, en 2006-2007. O sea, que es un hombre que tiene un gran prestigio, que es muy reconocido en España, que España es la puerta de entrada para todo lo que tiene que ver con la política intercambiénica latina. Y que además Borrell, siendo ministro del exterior, él había planteado en el mes de enero que si Ortega no sabría el diálogo, que había que sancionarlo. Y después se dio lo de la famosa declaración en enero del 2019 del Consejo Europeo. Hasta este momento la dictadura no ha hecho ninguna mención oficial a estas sanciones. Sin embargo, se ha producido una reacción virulenta de la vicepresidenta Rosario Murillo y de su entorno en relación a supuestas presiones externas. Hay versiones de que el lobby de Ortega en Europa intentó impedir estas sanciones. ¿Le ofreció algo el gobierno de Ortega a la Unión Europea para que no se impusiera esta sanción? El problema es que Ortega viene ofreciendo desde hace mucho tiempo y no hace nada en hechos concretos. Entonces creo que aquí hay un hartazgo ya de parte de todos los países europeos. Se han dado cuenta que Ortega realmente no quiere una solución pacífica, democrática, negociada y entonces le mandaron las sanciones. Las sanciones están justificadas sobre la base de que el gobierno no ha cumplido con tres condiciones políticas para restablecer la democracia. Que cumplan los acuerdos de marzo 2019, que regresen las organizaciones internacionales de derechos humanos y que se negocie una reforma electoral para ir a elecciones libres. ¿Cuál es el siguiente paso para la Unión Europea después de esta sanción? Bueno, si Ortega no hace caso a estas sanciones, irán avanzando más todavía. Es decir que ahorita comenzaron con estos seis, pero realmente lo que se está sancionando es a la política de Ortega contra el pueblo de Nicaragua. Hoy decía el eurodiputado Bausá que la sanción podría ampliarse incluso incluyendo a miembros de la familia Ortega murió, que son operadores políticos y económicos del régimen. ¿Esta sanción abre un compás de espera? ¿Van a tomarse un tiempo para esperar la reacción o puede haber más presiones? Yo creo que sí, van a tomarse un tiempo, pero acordémonos que el Parlamento Europeo ha tenido tres resoluciones. La de mayo del 2018 y la de marzo del 2019 y la de diciembre. Hay una cosa importante en esto y es que en la discusión y la resolución que hubo en la de marzo, ahí la discusión que había entre los bloques partidarios era si debía ser sanciones individuales o sanciones colectivas. Y al final lo que prevaleció fue sanciones individuales. En estas últimas resoluciones ya se habla de sanciones individuales y sanciones colectivas, pero además se incluye a Daniel Ortega, a su esposa y de todo su círculo. Pero, repito, en el Parlamento Europeo las resoluciones no son vinculantes. Las decisiones las toma el Consejo Europeo, como lo podemos ver. Es decir, eso significa que queda abierta la posibilidad de sancionar a los hijos de Ortega, pero no creo que se llegue a sancionar al propio Daniel Ortega. Estas sanciones están enfocadas en seis individuos, pero vos decís que el mensaje es un mensaje hacia la política general del régimen de Ortega. Es decir, es una sanción a individuos, pero podría afectar globalmente a las instituciones del gobierno. Claro, porque si te fijás, ahí se habla de los diferentes, los tres puntos que vos mencionaste, pero hay algo fundamental que se dice reiteradamente en las resoluciones del Parlamento como en las declaraciones de la Unión Europea. Es decir, que no solo basta cumplir con estos tres puntos de las reformas electorales, de las transformaciones de las instituciones que tienen que ver con las elecciones, sino también el desmontaje del aparato represivo de Ortega, el respeto a los derechos humanos y no solo eso, que proteja, que como debe ser todo gobierno, los derechos de los ciudadanos. Entonces, eso se puede ver en las declaraciones del Servicio Exterior del Estado Borrell, de marzo del año pasado, de octubre del año pasado, de noviembre del año pasado, ahorita el 23 de abril con las declaraciones de Borrell y en esta, en las sanciones, ya específicamente le están diciendo a Ortega, basta ya de represión, desmontar el aparato represivo. Y por eso entonces las sanciones, perdón, van dirigidas a los más connotados represores. Pero además está Sonia Castro. Hay la posibilidad que después se extienda a otros de los diferentes poderes del Estado, a otros operadores. Mencionaste que en algún momento el gobierno de Alemania intentó darle crédito al gobierno de Ortega sobre una posible reforma y una posible apertura política, y que eso fracasó. En este momento, ¿hay algún sector en el Parlamento Europeo o de entre los gobiernos europeos que respalde a Ortega que sea un interlocutor del régimen en Europa? Ninguno. Es decir, lo que hay, bueno, digamos, del abanico de los 745 diputados, si recordarás, en las dos resoluciones fue mayoritaria, aplastante. Pero incluso la ultraizquierda, ellos mismos están divididos. Estamos hablando del Güell, la izquierda de la Unión Europea, que le llaman. Por ejemplo, en el caso de Podemos, hay una parte que trató de impedir que las sanciones se dieran, pero otra parte estaba de acuerdo. Y esto me recuerda el caso de Coluglo. Si te acordás, Coluglo llegó a Nicaragua, de la UE, de este grupo, y dijo que el socialismo era libertad y democracia. Y entonces Coluglo no mete la propuesta de resolución planteada por la ultraizquierda. Es decir, ellos mismos también están divididos. Y el resto está favorito. ¿Estas sanciones a seis individuos pueden tener algún impacto en lo que respecta a la cooperación europea hacia Nicaragua o a la incidencia, por ejemplo, de Europa en organizaciones multilaterales como el Banco Mundial? Bueno, claro que sí. Ahorita hay un consenso general y quiero dejarlo claro que las sanciones colectivas, eso en este momento se considera que no porque es un castigo para el pueblo nicaragüense. Entonces más bien va sobre las sanciones individuales. Pero si Ortega persiste, hay que recordar que hay un banco central, que hay bancos europeos, algunos incluso que ya tienen contrato de préstamo con Ortega, que se van a desembolsar. Pero también, no solo está el Banco Mundial, Carlos Fernández, está también el BESI. España es uno de los financiadores del BESI, entre otros. O sea que esto va a ir creciendo las sanciones a Ortega. La Unión Europea ha incluido a Nicaragua en la lista negra de países con una baja calificación financiera en relación a temas como el lavado de dinero. ¿De qué depende la decisión final sobre este tema que se adoptará el día de mañana? Es un proyecto que se va a decidir en los próximos días, sí, mañana es jueves, ¿no? Mañana. Bueno, hay organismos especializados de la Unión Europea que van a comenzar a investigar sobre el lavado de dinero. Y si Nicaragua estuviese, se le comprueba que está en el lavado de dinero, prácticamente se paralizaría cualquier ayuda hacia Nicaragua. Entonces, y ahora quiero explicar otra cosa. No hay dinero fresco para, en caso de una ayuda de parte de la Unión Europea para Nicaragua con relación a la pandemia del coronavirus. Lo que va a haber es una reorientación del dinero que ya está acordado con el país, pero esta vez con una mayor vigilancia de cómo se desembolsa la plata y que vaya fundamentalmente para esta problemática. Eso es lo que dice Melvin Sotelo, delegado de la UNAP en Bélgica ante las instituciones europeas. ¡Gracias!